Un incendio estructural se reportó la noche de este viernes en un almacén de ventas de artículos usados, conocido como New Rolling, ubicado sobre la 89 Avenida Norte del Paseo General Escalón en San Salvador. En el lugar, el siniestro fue atendido por cuerpo de bomberos y miembros del Equipo Táctico de Protección Civil. Ambas instituciones realizaron labores para controlar la propagación del fuego y evitar afectaciones en estructuras aledañas. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas del incendio. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán. Gracias. 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 Gracias.